Se hace política con el Código Penal en este país. Se hace política con el Código Penal, que es la peor manera de hacer política. ¿Sabes con qué se hace política? Con esto. Con el Código Penal. El Código Penal. Con esto se hace política. Mire, les voy a contar algo. Cuando se habla del caso Chicone, cuando se habla de sueños compartidos, cuando se habla de la valija de Antonini Wilson, ¿se acuerda? Cuando se habla de la ruta del dinero K, cuando se habla de los bolsos de López y ahora de los cuadernos y de los más bolsos, un sinnúmero, un sinfín de bolsos que aparecen como corrupción en cuestión de obra pública, de energía, de vivienda. Cuando se habla de los sauces, cuando se habla de Otesur, cuando se habla de la muerte de Nisman, cuando se habla del pacto con Irán, cuando se habla del empresariado que ahora está en primera plana, debido, y vuelvo, al caso de los cuadernos y de los bolsos. Cuando se habla de todo eso, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de enriquecimiento ilícito, de encubrimiento, de coima, de homicidio, como en el caso de Nisman. Cuestiones que están en el Código Penal. ¿Con qué hacemos política nosotros? ¿Dónde están nuestras políticas? ¿Cuál es la política? Las políticas públicas, famosas políticas públicas de este país. ¿A dónde están? Todo lo que nos acapara la atención, todo aquello que nos acapara la atención, que nos hace pegarnos al televisor, tiene que ver con el Código Penal. Y tiene que ver con los delitos cometidos por el poder. Con la corrupción. Con los delitos económicos. Con la estafa. Con la defraudación al fisco. El Código Penal es lo peor que tiene un país. No que puede tener, porque todos los países tienen Código Penal. Tienen leyes represivas. Es lo peor. Es el último recurso del Estado. El Código Penal. El Código Penal en una casa no es el living comedor. Donde se pueden discutir las políticas públicas, donde se pueden discutir qué vamos a hacer con la educación, con la salud, con la vivienda, con el trabajo, con el empleo. No es la cocina. Ni siquiera es la cocina. No es el escritorio, el lugar de esparcimiento. No. La cultura, el espectáculo. No. El Código Penal sabe qué es. Es el lugar donde uno tira la basura. ¿Me entiende? Es el último lugar de la casa. El que se esconde. El que no se muestra. Y acá lo mostramos todo el tiempo. Y esta situación la estamos viviendo desde hace años. Y es una cuestión que tiene que ver, o que interpela al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Al Poder Judicial por lento, corrupto y cómplice. Al Poder Legislativo por lo mismo, porque está escondiendo a personas que deben dar la cara frente a la justicia, como Carlos Menem, que se va a morir senador a pesar de tener una condena que está tratando de zafar entre la edad y sus compañeros legisladores que lo protegen. Y la señora Cristina Fernández de Kirchner a quienes protegen también. No es que todos somos iguales ante la ley. Sí, ya sé que el legislador cumple una función específica. Ya lo sé. Ya conozco la Constitución. Pero estamos hablando de delitos y encima de delitos que no son... No es un delito. Es una matriz. Es una confabulación. Para desde el poder hacerse ricos. Yo les pregunto lo siguiente. Hacemos política con el Código Penal. El Código Penal existe desde 1921. Tiene 900 reformas. ¿Sabe lo que es el Código Penal? Un Frankenstein. A ver lo que viene a reformar. Vamos a ver. Pero digo, el Código Penal no tiene nada que ver con lo que nos hace falta a nosotros sobre cambiar nuestras actitudes agresivas, sobre mejorar nuestra educación, sobre mejorar nuestra salud, sobre mejorar nuestra seguridad. No. Es posible que en este momento, en la República Argentina, estemos tratando de dilucidar si en los últimos tiempos nos gobernó una banda de delincuentes. ¿Una banda de delincuentes puede apropiarse de un poder por medios legales y una vez en ejercicio de ese poder hacer lo imposible para sacarnos la plata y hacerse millonarios? ¿Puede ocurrir esto? Es lo que está en juego hoy, amigos. Es lo que está en juego hoy. ¿Y sabe por qué está en juego eso? Primero porque hay muchas sospechas de que lo han hecho. De que en los últimos años estuvimos gobernados por una presunta banda de delincuentes. Segundo porque los mecanismos de corrupción continúan, continúan, al día de hoy, continúan. De otra manera, con otro perfil, con otro estilo, pero continúan. Y mientras tanto nosotros estamos acá, mirando el triste espectáculo de la corrupción pasar por nuestras narices y llevarnos puestos, porque nos llevan puestos. Mide hasta qué punto se hace política con el Código Penal que hasta el aborto, el tema del aborto, tema tan importante como el aborto, pasa por quitarlo o no quitarlo del Código Penal. Todo en este país pasa por el Código Penal. Qué triste, ¿no? Qué triste estar viviendo en una casa donde permanentemente tenemos que estar yendo a la basura para tirar cosas.